¡Señoras, sí señores! ¡Viene la pelota para Chumacero! ¡Va a rematar! ¡Tiroooool! ¡Gol de Ilsterman! ¡Sí señor! ¡Lo hizo Chumacero! ¡Por eso no lo festeja! ¡Por eso se pone triste! ¡Qué locura! ¡Gol de Chumacero, señoras y señores! ¡Perdón le dice a la tribuna! ¡Perdón le dice a la hinchada! ¡Lo fueron a acompañar sus compañeros! ¡Pero claro! ¡Es un profesional! ¡La pelota había venido por el sector medio! ¡Qué buen pase puso Amaral para que solito Chumacero lo encabe a Venegas! ¡Y mande la pelota a guardar! ¡Señoras y señores! ¡12 minutos aquí en la radio de las emociones! ¡Vilsterman 1, 10, troncetzer! ¡La pelota de Isnaldo! ¡Iznaldo va a rematar! ¡Tiroooool! ¡Gol! ¡Silencio hospital! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Estranguette! ¡Si te sorprendió el cabello platinado! ¡Te sorprenderá que Isnaldo vaya al penal y le pega! ¡Pero con una factura terrible con la pierna izquierda! ¡La pelota nada tenía que hacer el Pipo Jiménez! ¡Pipo! ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Cuántos penales? ¿Cuántos penales te hizo el Tigre? ¡En toda tu carrera! ¡De acuerdas Pipo! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Iznaldo se anota en esa lista! ¡Larga ampulosa! ¡De goles de Estranguette al Pipo Jiménez jugando para Billsterman! ¡Anótalo! ¡13 minutos! ¡De la mala! ¡No! ¡De la muy buena suerte de Isnaldo y de Estranguette! ¡El campeón nacional viene a Cochabamba! ¡Y lo empata señoras y señores! ¡En la radio del fútbol! ¡Estranguette 1! ¡Billsterman 1! ¡Señoras y señores! ¡La pelota que viene por el sector medio va a ser Isnaldo! ¡Isnaldo! ¡Isnaldo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo Gualdinegro! ¡En Cochabamba se pone de moda la canción! ¡El nombre del gol es Isnaldo! ¡Señoras y señores! ¡A bailar en el Prado! ¡Remate con zurda! ¡Nada creería que hacer el Pipo tan largo que es! ¡No llegaba nunca a esa esquina! ¡A la ratonera directamente! ¡Isnaldo apareció para darle una alegría terrible a Die Strongets! ¡El campeón no se despeina! ¡Vive en Cochabamba con su público! ¡Con su gente que también lo quiere disfrutar! ¡Isnaldo anota los 25 minutos del segundo tiempo! ¡Isnaldo hace patria a Gualdinegro en Cochabamba! ¡Esta cancha que tantas veces no debió salir campeón! ¡Ahora recibe al campeón para disfrutarlo! ¡Para emocionarse! ¡Y para brindar con Isnaldo! ¡Señoras y señores! ¡Die Strongets 2! ¡Bilsterman 1!